Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y descubrir la aventura que es el vivir Un día más Vida a los niños de México y de todas partes Vida a los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución De un mundo ideal Que vivan los niños chiquitos y también los grandes Que vivan los niños de América y de cualquier edad Pues siempre es niño quien guarda en el corazón Una ilusión Sí, Clalli En nombre de todo el grupo de segundo Queremos ofrecerte un discurso porque ya te aliviaste Gracias Qué lindos son todos Ángel te lo va a recitar Qué lindo Ángel también me trajo flores Ángel, ¿puedes comenzar? ¿Ya? Ya, corazón Querida compañera Ayer cuando caíste abatida por el relámpago traidor de la enfermedad Todos sufrimos la angustia de saber que estabas en peligro una amiga tan querida y predilecta como tú Muy bien Sigue, sigue Ese miedo pasó y nosotros, tus compañeros y amigos de segundo año Quisimos estar presentes en este momento de tus funerales, montorios y póstumos Que se ríen, me entiendo, de que se ríen, de los funerales mortuorios, menso Ángel, ¿de dónde sacaste esa, digo, ese final? ¿Dónde lo escribí? ¿Quién fue? Silencio, niños ¿Quién escribió el discurso? Para que no digan que soy chismoso, no diré que fue la más chimuela del grupo Blup, blup, blup ¡Con Marisol no te metas! ¡Diego! Silencio, niños Marisol, discúlpate con tu compañera y con su mamá Maestra Lupita, no hay nada que disculpar, fue una broma muy divertida Yo me reí mucho, aunque me dolía un poquito la herida Yo sé lo que vamos a hacer para no fastidiarte Nos salimos todos y van pasando de dos en dos para que platiquen contigo ¡Pido mano! ¡Ya te ando! Muy bien Los demás, caminando, caminando, que la Virgen nos va ayudando ¿Les cuento una cosa? Mis papás se contentaron ¡Qué circunstancia más chida! Yo también me alegro mucho, porque tener a los papás juntos es una gran cosa Sí Marisol, pero estoy un poco triste ¿Por qué? Es que mis papás no tienen dinero para pagar el hospital Necesito ese dinero para pagar el hospital de mi hija Híjole Julián Con la lana no se preocupe, con chamba le pago el préstamo No es que no quiera hacerte la balona, Julián, pero no cuento con tanta lana Usted era mi única esperanza ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué? Maestra, no había tenido oportunidad de agradecerle todo lo que él hizo por Ciclali Nada tiene que agradecer Ciclali también es un poco mía, ¿no cree? Un poco no Mucho, maestra Pobre Ciclali La neta que sí Yo tengo como 40 barros en mercancía Eso no alcanza, Lucas Cuando mi abuelita estuvo en el hospital, mis papás gastaron mucho Tenemos que hacer algo En los bancos prestan dinero Sí, mensa, pero no a los niños, solo a los adultos Entonces no hay bronca, la cosa tiene solución ¿En serio? Acérquense y se los cuento Ahora que estarán planeando mis pequeños corazones ¿De dónde voy a sacar esa lana? ¿De dónde? Qué bueno que te encuentro, mi león ¡Vete de aquí! Papá geniecito, Julián Ya sé que te urge conseguir billete para pagar la operación de tu escuincla ¿Quién te fue con el chisme? El dueño de la tienda Ese no se guarda nada Yo te puedo ayudar, conozco un prestamista No te lo hago Gracias, pero no quiero deberte ningún favor No seas orgulloso La que debería estar enojada por el cortón soy yo Para demostrarte lo mucho que te quiero Voy a llevarte con mi cuate prestamista Para que te hacía el billete que necesitas Espero que te mejores pronto, amiga Ya verás que sí ¡Adiósito! Vendré a verte mañana Y el fin de semana iré a tu casa para saludarte Y dale una repasadita a todo lo que vimos en clase Gracias, maestra ¿Le contó mamá que ella se contentó con mi papá? Sí, mi corazón Y aunque no me lo hubiera dicho Yo me habría dado cuenta ¿Cómo? Es que el amor de los padres se refleja en los ojos de sus hijos Y tus ojitos, mi niña Brillan de felicidad Te lo digo en serio, Julián Yo te puedo hacer el paro con las escrituras de mi departamento Para que te hagan el préstamo No, Telma Esta es mi bronca Ya veré cómo lo resuelvo Yo soy tu mujer y... Telma Es mejor que lo sepas de una buena vez Estela me perdonó Y regresé con ella Hasta nunca Yo sé que mi papá y tú están preocupados Porque no tienen dinero para pagar mi operación Tú no debes preocuparte de nada, Citlaly Es que... Lo único que hago es darles problemas Qué tontería Eres nuestra mayor felicidad Dios se acordará de nosotros Él nunca se olvida de los pobres Es verdad, mamacita Él me hizo un milagro Mi papá regresó con nosotros Fue un placer atenderla, señora Rico Buenas tardes Enseguida lo atiendo Tome asiento, por favor Así estoy bien, gracias Soy el señor Damián Bravo Y quiero un préstamo Damián está platicando con el gerente Tiene cara de bueno Ojalá que funcione el plan Seguro, canguro Por si las dudas Vamos a cruzar los dedos Insisto que tome asiento, señor Bravo No puedo ¿Cómo? Me gusta estar parado Es que como soy tan grande Entiendo Es que Suma pretende De su, del cerebelo Aquí también hay que hacerse más Quiero decir ¿Qué cantidad necesita que le prestemos? Así sí nos entendemos Diez mil pesos ¿Tiene cuenta por nosotros? ¿Cuenta? Claro que no Si tuviera lana No vendría que me prestaran De modo que te has estado burlando De mí todo el tiempo No, no, ¿qué pasa? ¡Pasa! Que aquí se acabó tu broma, jovencito ¡Ay, mi oreja! ¡Ay, mi oreja! ¡Mi oreja! ¡Chiquillo impertinente! ¡No regreses por aquí! ¡Ay, mi oreja! ¡Tan gacho! ¡Se nos cebo el plan! ¡Pobre Ciclali! ¡Ahora no va a poder salir del hospital! ¡Hace muchos años que ya me curé, señorita! ¡Por favor! ¡Le suplico que me deje salir del hospital! ¡Papá! ¡Mi respuesta es la misma de siempre! ¡No puede irse hasta que su papá pague la cuenta! ¿Qué digo la cuenta? ¡El cuento nonón! ¡Pobre Ciclali! ¡Lástima que no la pudimos ayudar! ¡Hicimos lo que se pudo! ¿Cuál es la que el papá de Simuleta se le ponga blandito el corazón? ¡Les hago una rebajita a los papás de Ciclali! ¿Cómo estás, señor Castillo? Doctor, qué bueno que lo veo. Quiero hablar dos palabras con usted. Sí, claro, dígame. Usted le salvó la vida a mi chula y eso nunca se lo podré pagar. Señor Castillo, esa es mi profesión. A veces uno quisiera tener sus ahorritos. Es que por la vida de una hija uno hace cualquier sacrificio. Usted me entiende, ¿no? Yo soy un hombre de trabajo. Y bueno, si usted pudiera esperarme... ¿Para qué? No digo mucho. Tres meses, cuatro. Yo le pago la deuda completita. Sigo sin entender. ¿De qué deuda habla? De la de los gastos del hospital, doctor. No se angustien por eso. Cuando se enfermó su hija, la mía llamó desesperada. Citlali y Simuleta son amigas, compañeras de escuela. Así que ustedes no deben nada. Qué bueno que Citlali regresa hoy a la escuela. ¡Ay, qué requete bien! Papi, yo sé que la gente pobre no le cobra sonhorarios. Pero ¿quién pagó la cuenta del hospital? ¿Fue su papá? Afortunadamente yo pude cooperar con eso, Simuleta. Admiro tu generosidad, mi amor. No tiene nada de extraordinario ayudar a quien lo necesita cuando se cuenta con los medios. Mi papá es el mejor doctor del planeta y el más espléndido. Hija, no quiero que esto se sepa en tu escuela. ¿Por qué no? Porque el verdadero valor de una buena acción radica en no alardear de ello. Para que lo entiendas mejor, que lo que haga tu mano derecha nunca lo sepa tu mano izquierda. Ya me voy, papayito. ¿Qué madrugado? Es que voy a pasar por el mercado. Mi tía Cleta me va a dar algo para que se lo regale a mi mamahita. Ya le encargué su pastelito. A la hora de la comida festegaremos el cumpleaños de tu mamá con una fietecita sorpresa. Sí, papayito. Nos vemos en la tarde, mamá. Que te vaya bien en la escuela, mi amor. Ya tiene el hospital, mi otro amor. Ay, doctor, qué bueno que lo encuentro. Tengo un problema de salud y necesito consultarle. Yo llevo a Simoneta para que puedas atender a la maestra. Con permiso. Vamos, hija. Por favor, maestra, la bonita. ¿Qué palomos tan madrugadores? Es que yo y este nos caímos de la cama. Yo y este. Ahora se ha visto. El burro por delante para que no se espante, ¿no? Buenos días. Miren lo que traigo. ¿Qué onda? ¿Trajiste esos pajaracos a la escuela para que aprendan? Me los acaba de dar mi teacleta. Es un regalo de sorpresa para mi mamáita porque ella es su cumpleaños. ¿Por qué no los llevaste a tu casa? En la escuela no hay lugar para animales. Hasta la hora de la comida se los daré para impresionarla. Vaya por Dios. Si las muñecas te cachan con ellos, te vas a sacar de las orejotas con todo y jaula. ¿Usted cree que lo haga Don Joaquín? Uno nunca sabe de qué humor va a estar la generala del saber. Pero se me ocurre una cosa. Lleva la jaula a mi cuarto y en cuanto salgas de clase la recoges ahí, ¿sale? Anda, ven. ¿Acompáñen a dejarles periquitos? ¿Estás loco? ¿No te das cuenta de una cosa? ¿Qué? A Don Joaquín le encanta comer pericos y quiere que se los dejes en su cuarto para tampárselos en cuanto te descuides. Evidentemente su sistema nervioso está muy alterado. Necesita reposo, descanso total. Solo así su salud se restablecerá. ¡No, doctor! ¡Usted sabe que no podré tomar un descanso hasta las vacaciones! ¡Soy la maestra de música! ¡Ay, su hija está entre mis alumnas! ¿Le da mucha guerra a mi hija? ¡No, doctor! ¡Simoneta es una alumna, modelo! ¡Pero no puedo decir lo mismo de ciertos alumnos! Son muy traviesos. Son muy traviesos. ¡Traviesos no es la palabra, doctor! ¡Son unos verdaderos rivales! ¡Unos vándalos chocarraros! ¿Entonces don Joaquín es un ladrón de periquitos? ¡Ladrón y comelón! Si los dejas en su cuarto, no volverás a verme ni las plumas. ¿Y ahora dónde los pongo? Debes de esconderlos donde no los pueda encontrar ese comelón periquero. Como yo soy tu amigo, te enseñaré un lugar chivísimo para que los guardes. ¡Vengan! ¡Usted no conoce a esos bandidos, doctor! ¡Uno llega a la escuela y se pregunta temblando! ¡Qué broma me irán a hacer hoy! Eso sí, debo reconocer una cosa. ¿Cuál, maestra? Debo un tiempo a esta fecha. Los niños están muy juiciosos. Eso es muy bueno para usted. Regreso a la escuela después de haber faltado 15 días. Así que espero que me reciban sin escándalos. Estoy tan alterada que escucho caer una pluma al suelo. ¡Y doy un salto! ¡Ay! ¡Y doy un salto, doctor! Aquí hay que meter a los pajarajos. Nosotros te ayudamos. ¿Dentro del piano? Apúrate, que si nos descubre don Joaquín, los pelicos pelan gallo. Hay que sacarlos de la jaula para que estén más a gusto. Un momento. ¿Y si la maestra Garruguita se da cuenta? No te preocupes. Ella anda de vacaciones. ¿No ves que he estado enferma? Sí, es cierto. El lleno es muy hondo. Aquí acabaste a un caballo.